¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 17 de Higurashi no Nakukoroni. Dura 23.41, pueden verlo conmigo de los sitios que dejo listados en el Twitch fijo en mi Twitter. Solo asegúrense de que dure lo mismo para estar bien sincronizados. Saben que como siempre pongo los subtítulos sueltos del capítulo en cuestión que estoy viendo aquí en mi video, para que si lo necesitan sepan por dónde voy con mayor exactitud, dado que no muestro nada del anime en cuestión para evitar problemas de copyright. ¿Qué capítulo el anterior, gente? No solo una nueva perspectiva, sino que ya solo en el primer capítulo ha pasado mucho más de lo que hubiera esperado. Si tuviera que sacar conclusiones de cómo vamos a terminar en esa escena que vimos en el capítulo 1 al comienzo, algo me dice que Gion termina de perder, se le terminan de zafar algunos tornillos cuando... posiblemente cuando Satoshi muera y se entere de que están a cargo de mucho de esto Mion, su abuela, y las personas de dicha organización barra familia. Pero, bueno, en fin, veamos cómo sigue la cosa, gente. Sincronícense conmigo. Si les gustan estas reacciones no olviden dejar un like en el video. Y empezamos en 3, 2, 1... y Play. No importa cómo lo veas. Gion es la que tiene que disculparse con Satoshi y Satoko, y no lo contrario. O sea, sí, Satoshi entró y la empujó, pero... ¿Qué esperas que haga, no? Después de que le estuvieran haciendo eso a su hermana menor. Gion misma tendría que disculparse. Realmente, gente, lo digo ahora en el capítulo este 17 que estoy reaccionando porque me vino a la cabeza nomás, pero no importa cómo lo veas. La readaptación del cual sea el arco que vayan a readaptar en la temporada que va a salir en julio, si es que no la retrasan con la situación actual que está sucediendo. No importa cómo lo veas, hay un montón de cosas que van a estar censuradas. O sea, que directamente las muestren diferente o que censuren. Porque no hay forma de mostrar cosas que vemos en esta temporada en la televisión actual. ¿Tiene sentido? Por lo menos lo sabe. ¿Tiene sentido? Oh. ¿Quiere gastar ese dinero en ella? Oh. Ok, ya me imagino. Pero... No creo que... Satoko se sienta cómoda con alguien que... Que la golpeó, ¿no? Saliendo a divertirse. No solo a quienes pretenden marcharse del pueblo. A los que se enteran de cosas que no deberían también. Está perseguido al respecto. No sé si la hayas dejado en buenas manos a Satoko. No creo. Ok, llegó la hora. Pero men, no sirve de nada si no es con tu tío también. No es solo tu tía. Oh, lo va a dejar guardado acá. Wow, se ve diferente el pelo de Rika. Se vio muy azulado, muy verde. Por la iluminación. Wow. Me cambió el tono de voz. ¿Cómo es que sabe todo esto? No perdió tiempo. No perdió tiempo. ¿Qué te pasó? ¿Encontraron el cadáver? No hay dos sin tres. No hay tres sin cuatro, básicamente. ¿Lo terminan cachando a Satoshi? ¿Lo terminan cachando a Satoshi? ¿Lo terminan cachando a Satoshi? Es que... ¿Un fucking mosquito está dando vueltas? Es que... Deja algunas. Ok, bueno, ahora podes estar un poco más tranquilo. Si no. Ok, tiene mejor cara. Sin mucho escrúpulo. ¿Encontraron el bate? Ah. Oh, God. ¿Va a decir su nombre? ¿Realmente se las está jugando? ¿Sabe, Oishi, que tiene hermano? Probablemente sería más creíble. Ven, espabilá. Parece que está medio oído. Ok. No, definitivamente no. Obvio, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, diste tu nombre. Oh, estoy preocupado. ¿Quién es el que va a hacer desaparecer a Satoshi? Es la pregunta. ¿Y cómo terminamos con lo del capítulo? Con el primer capítulo del arco, ¿no? No importa cómo lo veas. No es buena idea entrar a este lugar. No es un bonito lugar para reunirse a hablar. No es un bonito lugar para reunirse a hablar. No es un bonito lugar para reunirse a hablar. Esta vieja está muy flashera. Esta vieja está muy flashera. ¿Tiene su punto? ¡Wow! ¿Muy posible? ¿Qué día te das cuenta que estás rodeada ahora mismo, no? Pero esta gente no te lo va a perdonar. ¿Qué te das cuenta que estás rodeada ahora mismo? ¿Qué te das cuenta que estás rodeada ahora mismo, no? ¿Sólo por haberle ayudado? ¿Sólo por haberle ayudado? En el momento en que viniste a esta casa, cagaste fuego, querida. ¿Cómo terminamos con lo del primer capítulo de este arco? No importa cómo lo veas ahora mismo, Gion está en la boca del globo. ¿Eso es responsabilizarse? Esperaba algo peor. No sé si no hay algo más. No me acuerdo ahora mismo. ¿Puede mentirte? ¿Puede mentirte? En otras palabras, esto no garantiza la vida de los otros. ¿Sólo la de Gion misma? ¡Oh, God! No quiero imaginarme. No quiero imaginarme. Son dos más, querida Algo me dice que probablemente Espere más de vos aún después de las uñas Oh, Dios mío, le pifiaste Oh, cómo pifiar No viniste con la determinación suficiente ¿Cuál es la idea? Oh, Dios mío Oh, eso fue difícil de ver Bueno, no sé la vida de las personas en cuestión, pero Oh Ok, en otras palabras No sé Oh, God, los ojos de Oishi se vieron perturbadores Por un momento Las uñas no te van a volver a crecer Ah, bueno Ya sabes dónde es posible encontrarlo No creo, no soy tan positivo Como para creer que siga Vivo Oh, me había olvidado de esto por completo No creo que siguen ya tú No sé beneficios de los ojos, pero ya cosa es posibleค No sé si te van a reactivar No sé Ah Oh god, gente Otro capítulo difícil de digerir Difícil de ver Pero, wow Estoy bastante sin palabras, ¿no? Es como que Fue más como que ver para creer No tengo mucho que aportar en cuanto a comentarios Porque No sé, basta ver Cómo llegamos a lo A lo del primer capítulo de este arco Si es que siquiera lo vemos Puedo imaginar Ya que En dicha toma, previa al opening Tanto Mion Como La abuela Parecían inconscientes Algo me dice que de alguna forma Las drogó Están inconscientes Y las llevó arrastrando a ese lugar O bien podrían ya estar muertas Pero no creo Bueno, gente No sé Estoy seguro que El momento en el que Mion Mion Que realmente le haya pasado a Satoshi Obviamente fueron los Sonosaki, ¿no? ¿Quién más va a ser? En fin Es todo por la bola No olviden dejar un like Chau chau Mion